Que haces el amor con otro hombre Ya, ya, cholito, solo no canceles la apuesta por ser paranoico, esquizofrenico, x, cuya sería el colmo, cancelas apuestas, pero no puedes cancelar a la... Ahorita voy a mostrar mi abanico Quien te va a tomar en cuenta, oye, burro, si la aquí vive tranquilo y nunca te va a pagar serie de tus mensajes, te deja en visto, mira tu ampain hot Ya, pe, aceptado Tu abanico de quede plato Tu ya, pe, es válido, hermanito Tu ya, pe, es válido, hermanito Tapé tu abanico de intis, ajajajajaja, abanico de intis, xd, buajajaj Lo único que está mal es que no te bañes y te cambies ese polo, cholo, cochino, que te crees dibujo animado para año tras año estar con la misma, ro Falta tener que prestarse para no pagarse, parece a ti con los llaves, vagabundo, estafador, aún me debes 70 soles de la semana pasada, John Darken Eso le cagaste la carrera en Dota a Smash y van solo porque te iban a votar del equipo por Serrano y Chol Ni entiendo lo que dice la gente, hermano Ya hablan cualquier cagada Un minuto más, chicos, y se acaba Último minuto Ya, pero cuando me pagas los 5.000 soles de préstamo para que compres tu huevada de según tu moto la llevas 3 meses atrasado Hermano, ¿por qué lo haces público? Ya, ahora sí no te pago Últimos yapes, chicos, último minuto Parece Dota, no hay oferta Un dotito un poco complicado, chicos, ya Oh, concha, tu madre reacciona A la mierda ya, gente Último minuto, por favor, ya Hermanito Tantrave, Tantrave, Tantrave baneado de por vida ¿Te acuerdas que te dije que le digan las reglas, no es cierto? Ya, le dije las reglas No me vuelvas a desbanear, es hijo, mentiroso Ya te dije Te dije que le digas Ayer me habló Juan Luis, me dijo Brother, hay esta gente que está baneada para siempre Ya, mano, desbanea todo solamente con esa condición, con esa condición No ha pasado ni media hora y el imbécil empieza a hacer su estupidez, wow Ya, te vas a la mierda por estúpido Eres muy estúpido Muy retrasado, mano Eres muy imbécil, wow Ya, es su problema, pues Iggin la ya conoce el tamaño de ese abanico vaga concierto Y también la ya conoceo el abaniquito chiquito timbero del carada de piedra La paranoia de IW o abanico con su frente va a hacer no lo banes Es que yo entiendo como hay gente tan retrasada Como este estúpido del Tantrave Que le dices que no haga y lo sigue haciendo Baneado de por vida Lo desbaneo tres veces y las tres veces sigue haciendo Ahora si no lo quiero ver, así me ruegue Así me ruegue, bro, puta, no lo quiero ver Me da igual lo que diga, si se pone a llorar Me da igual, mano Que llore, que se tire al piso, que haga su pataleta Me da igual, wow ¿Qué fue que dijo? Está diciendo que le debo 70 soles del yape Como si el baboso... O sea, está mintiendo para hacerme quedar mal Como si el baboso alguna vez hubiera puesto su yape Nunca, eso no tiene ni dónde caer muerto Brother, me debes mi yape, eres una mierda Quédate con mi plata No sé qué mierda habla este imbécil, wow Ah, se me mató, weón Tiene mucho, qué raro Qué pena todo el circo que haces para no pagarle al pobre tantra vez ratero No tiene ni dónde caer muerto ese tantra vez Está ahí dice, brother, págame lo que me debes, puta Hermanito lindo, me da miedo dejar mi plata contigo Siento que me vas a robar como Robin ¿Y por qué mi teclado ya lo estoy usando más de 6 meses? Que bueno que te diste cuenta el mensaje oculto, hermanito No se olviden siempre de reciclar gente Tú haz lo que tú quieras, hermano Solo recicla nada más Papi, es que no he estudiado ni primaria nada Es estudiar, hermanito No he tenido ese privilegio Ya te estamos viendo ahora Ese tío está jugando muy decente, wow Este cabro del Razor El Razor es un manco, mano Se ha escapado de la línea de abajo Lo ha dejado solo al Nix Yo he tenido que cambiarle la línea para que nos vaya bien, wow Sí, hermanito es mi plataforma Ese tío soy dueño Ya la tengo ya Ahorita me voy a poner mi nariz puntiaguda Para verme con tu viejo Ya sabes lo que va a pasar ya Chicos, ¿me pueden poner mi narizita, por favor? ¿Me pueden pasar mi narizita roja, por favor? Chicos Pata que diga que se cancela solo porque quitea el Lion Puta, qué retraso Hay gente que es tan estúpida como ese Tan travesque, idiota Ni siquiera es un chiste fuerte que da risa Simplemente es algo que le he prohibido Y el baboso sigue haciendo la misma mierda, hombre Mira, están despauseando esos juegones Pausa, pausa, pausa El señor Bejar, el cómico ambulante de Cusco Que con esfuerzo tuvo su restaurante de menú a 5 soles Pero con dos hijos fracasados que piden limosna Eh, hasta que vuelva Lion No hay que pillar y pauquemos cuando pueda Ah, su que cagada Justo se va este weão Gente, soy el Lion Este cholito estúpido Piensa que voy a entrar Jijijijijota y jota Cobren su bono Y anapae gente Está que cagón La puesta es de 90 soles Cobren gente La peor opción que te puede pasar en la vida Es que un cara de cocada te haga caliente Lion, ¿ya estás, papi? Que un afeminado cuerpo de Kion se tire a Ahí se lo agarro, merrona Se cancela El Lion es de la mafia Papá y solo vale cuando gano Si no se cancela Y si se quedan los baneos Lo estúpido Tú también te crees europeo Como tu hermano cabro del BBK O eres un serrano Busqueño Come papa En mote Cholo, idiota Les comprenderán Y no hablarán más del tema Nunca más hablaré con ella Jajaja Cholito baboso Espero que sean mis seguidores Y queden comprendidos Y que nunca más hablen del tema, chicos Si ella le habla nunca más Le voy a hablar Tres doritos después Ella hablando por llamada Con el cara de galleta Jaja Dastena Cholo, idiota Deja de poner canciones de mierda Pon el zapato O por internet Esa música llega a pincho Como el pincho Que le metió la galleta a la tindera Hermanito lindo Cómo o que te quedaste En tercero de primaria No me defraudes Yo quería Sorry, hermanito No había recursos No había recursos, pero hermanito Tienes que comprender Porque yo soy bowser, pero hermanito ¿No sabías? Realmente no te entiendo La gente quiere que cambies de música Y pones tu basura Que a nadie en el mundo le gusta Eso es porque no eres mi fiel Pues no ves mi stream Reconcha tu madre Mientras más pides tu huevada Como si fuera tu casa O sea, como se acostumbra tu viejo Con golpes Con insultos Con gritar Oprimiendo a la otra persona Menos te voy a hacer caso Reconcha tu madre Tienes que pedirme como gente Papito higo lindo Por favorcito Ponme musiquita chévere Quiero poner mi propia música Hermano Por favor ¿Puedes habilitar? Puta te juro que te iba a decir que sí Obviamente hermanito Hablarte bien es como esperar Que ella no se lance una timba Con el cara de galleta Pero ambos sabemos Que eso no va a pasar Ya chicos ¿Cómo han estado? Díganme su nochecita Por ejemplo Yo tranquilo hermano Estoy bien No se preocupen hermano Quiero decirles hermanitos Que esto ha sido todo por hoy Y que se cuiden mucho hermanos Yo de verdad quisiera quedarme más tiempo Pero me he dado cuenta Que acá hay puro estúpido Entonces yo me voy Porque si no se me va a contagiar lo estúpido Me largo mierda Y se van a la reconcha de su madre Me pueden chupar la gamba Va a jugar quiz Como dice mi colaborador Quiz No ya no es Chicos No es cuesta Por si acaso no es cuesta y es forza Quiz Y botellapié por equivocación 90 soles El yap era de 60 soles ¿Qué fue? O sea Ah ya entendía O sea voltea Sin querer estaba Tu cel estaba volteado Y en vez de 9 En vez de 6 9 A ver habla hermanito Porque eso sí me ha pasado Me ha pasado eso A mí sí me pasó Ya entonces te devuelvo tus Miren chicos Les voy a mostrar Les voy a mostrar ya Les voy a mostrar chicos Lo que está pasando acá Ha habido un Ha habido un error Para la partida de la cuinda burigo O sea Acá ha pasado algo Que ha habido una confusión ¿Ok? Ha habido ese yap La anterior partida Pero se ha confundido Y no quería mandar 90 Él quería mandar ¿Cuánto? 60 Ya pero como así te has confundido hermano Ah 6 Ah 6 soles Querías mandar 06 Ya hermanito Entonces ahí te voy a devolver 84 soles Ya Te voy a devolver 84 Ya ¿Qué dice? Yapé rápido Y me equivoqué No si me ha pasado Que cocolizo ¿Tú también te has hueveado? 06 se parece al 9 bro Un error de novatos bro Así como cuando no te diste cuenta Que se gana tu flaca bro Ha habido una confusión Entonces yo Es mi deber Tengo que devolver los yapes Obviamente Tengo que devolver los yapes Un error cualquiera lo comete ego Pero si no No pasa nada papi Ya hermanito Ya te estoy mandando Entonces ya a él Mira Edu Jiménez Quería mandar 06 soles Y él se ha confundido Bueno su cel estaba volteado Entonces mandó 90 Sin querer Entonces es mi deber Porque yo no soy ningún estafador Yo no me agarro la plata de los demás Le vamos a devolver su dinero ¿Quién más se ha confundido? ¿Quién más se ha confundido ahorita? Estoy revisando quejas al toque 60 soles quería mandar ¿Querías mandar 60 soles? Pero a ver un rato Un rato A ver me estoy hueveando A ver un ratito Yo pensé que era 06 60 al revés Mira 60 al revés 9 soles O sea querías mandar 9 soles papi Y el mínimo es de 35 Entonces No vale tu yapes Y me agarro la plata Yo le iba a devolver Pero me está diciendo la verdad Que gracias por ser sincero Quería mandar 60 Y dice que su celular estaba volteado Entonces 9 soles no vale papi Mínimo 35 Ya Ya me agarre entonces tu yapes Solucionados todos los temas Me voy ya ¿Tú has visto cuando te hacen los jueguitos en la calle De las huevaditas De las chapitas y todo Y después de la nada Vas a reclamar tu devolución Y ya no está el pata? ¿Tú has visto eso no es cierto? ¿Has visto lo que pasa cuando vas a hacer Pones tu platita de la estafa De esa vainita Que quieres yapear Que quieres hacer algo Y luego no está? ¿Has visto eso o no has visto? Y 6 está abajo del 9 Pues IW por apurado Ya Mira esto ahora Mira esto Yo soy estafador Mierda ¿Qué haces el amor Con otro hombre?